También vamos a hablar con Jacinto Fuentes, con el presidente de la Asociación Jacobea. Una fantástica noticia que ha recibido, recuerdo, una subvención de 6.000 dólares por parte de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de los Estados Unidos para que el Convento de las Monjas Trinitarias de Martos se albergue de peregrinos y eso va a ser una realidad en muy poquito tiempo. Asociación Jacobea de Jadén de Amigos del Camino de Santiago de Estados Unidos. Jacinto Fuentes Mesa, bienvenido. Felicidades y enhorabuena, presidente. Te me ponen el bello de punto. Te me ha puesto aquí, como estamos los dos, ¿no? No lo he querido decir en inglés, no me he querido mojar con el tema del inglés, de la American Pilgrims on the Camino. On the Rock, no, de camino. Bueno, pues cuéntame, aparte de la emoción que tenéis. Bueno, pues llevamos... la verdad que esto ha sido una suerte, Que conste que en el santoral se habla siempre que Santiago es el santo menos milagroso que hay, ¿no? Sí, la típica. Bueno, pues resulta que llevamos un tiempo, desde el principio, bueno, desde el año pasado, buscando una ubicación para un posible albergue de peregrinos en Martos, ya que el ayuntamiento de Martos nos había ofrecido el albergue temporero. Ocurre que, lógicamente, en temporada de cinturón para los temporeros, está claro, ¿no? Y resulta también que los peregrinos que pueden salir de Jaén, Capital, o por esta zona, no van a salir en esta época de verano con el calorín que hacen, ¿no? Entonces, andar por estos senderos, por el camino Mozarabí, lógicamente se hace a partir de septiembre, octubre, más octubre que noviembre. Y en ese momento, bueno, había ubicación para los peregrinos en Martos y era complicado. Conseguimos contactar a través de dos personas de Martos, de María Dolores, que nos han ayudado muchísimo a ir a la localidad. Hablamos con las monjas trinitarias, nos ofrecieron su sitio, lo único que dijeron, bueno, aquí tenéis una habitación, pero no hay aseo, no tenemos cama para la gente. Y una vez que conseguimos el hueco, que conseguimos el hueco, pues nosotros, entre nosotros, conseguimos hablar. Y eso había movilizado parte de personas entre nosotros, nos vamos a poner mano de obra para hacer el aseo. Entonces, ya teníamos una empresa, ya teníamos un poquito entre todos. Y un día aparece, ya por Semana Santa, un día aparece un correo electrónico del American Pellignaison de Caminos ofreciendo una subvención a aquellas asociaciones que lo puedan solicitar. Y una vez que se miren y se barajen documentación, puede ofrecer cuatro o cinco subvenciones. De hecho, en los últimos años han dado varias, ¿no? Pero no habían salido del norte de España, normalmente ubicada en el camino francés, en el más conocido, como mucho algo alrededor del camino del norte, Vía de la Plata. Y yo sabía de compañeros de la asociación de Astorga, que en un año le dieron 6.000 dólares y arreglaron el tejado del albergue, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la zona de Valladolid, en Castronuño, pues le ayudaron a marcar con dos o tres mil euros el camino, con unos mojones muy buenos de granito, etc. Nosotros lo solicitamos por, bueno, si cae la breva. Si cae la breva, ¿no? Si cae la breva. Y cuál es la otra sorpresa, que a escasos días de haber mandado el primer e-mail, allá por mayo, pues nos contestó y nos pidió en documentación. Que ya veías que la respuesta podía ser afirmativa porque ha sido todo muy rápido. Era rápida, ¿no? Nos pidieron información. Después le contestamos, le mandamos la documentación que nos requerían. Nos volvieron, al cabo de los casos días, a pedir más documentación. Y así ha ido pasando, correo tras correo. Ellos pedían, nosotros les dábamos. Y haciendo el camino, hace escasamente dos semanas, estando en el camino del norte, con un grupo de amigos y peregrinos que hemos estado en el camino del norte, pues recibimos en el móvil un correo que le faltaba ya la guinda. Ya le faltaba la guinda al pavo y digo, y me pillan mitad del camino, ¿cómo les respondo yo? Bueno, pues les dijimos que estábamos en el camino, que esperaran unos días y nos dieron de plaza hasta el 31 de agosto. De tal que venimos, le hemos mandado lo que nos han pedido. Imagino que se han informado del trabajo un poco, aunque sea muy egoísta del trabajo bueno que hemos hecho en temas del camino. Y bueno, nos responden ayer que nos conceden 6.000 dólares para el albergue de peregrinos del convento de la Trinitaria, ¿no? Tenemos que decirles que además que este albergue de peregrinos de Martos es el primero en recibir esta subvención en toda Andalucía. Sí, sí, bueno, ya he comentado que en el norte ya llevan años dando dinero, pero que apuestan por primera vez por el camino mozárabe. Y bueno, los compañeros de Andalucía me han llamado esta mañana todos con muchísima alegría y algunos con cierta envidia, ¿no? Claro, claro. Y concretamente, Paco de Cádiz me dice, bueno, dime cómo lo ha hecho. Dime cómo lo ha hecho porque yo también quiero lo mismo, ¿no? Bueno, pues el dinero ya está asegurado, ¿no? Bueno, el dinero, yo me quisiera verlo aquí en la cuenta bancaria de la asociación ya mismo, ¿no? Pero bueno, yo confío completamente que ya me han pedido la documentación, que esta mañana el tesorero y la secretaria ya están preparando para enviarla, para que envíen el dinero, está muy claro que necesita 20 firmas para que podamos soltar un solo euro, ¿eh? Está muy medido, está muy medido y que... Que no quepa la misma duda. Hay una pareja, hay que sacar una extranjicia de obra, que se sacará, actuará un aparejador que dará el visto bueno, una persona de la asociación volverá a dar el visto bueno, llevará firma de dos administradores para que no se pierda ni un céntimo, y nos han dejado muy claro que si sobra algo que se lo devolvamos, ¿no? Nosotros vamos a procurar de que no quede nada. Claro. Aprovechar hasta el último dólar, ¿no? Que no quede nada, ya queda un americano, ¿se acuerda? De martes dejaremos un grupo de americanos a los cuales estamos, la verdad, que muy agradecidos. ¿El plazo que tenemos para que todo esté? Nosotros le hemos dicho que el 15 de octubre va a estar terminado. ¿15 de octubre? ¿Ya casi? Sí. De esta manera ellos nos han dicho que antes del 31 de diciembre... Os dan un plazo, no entiendo. ...tenemos tiempo para gastar el dinero. Sí quisiera también, y esto lo hemos llevado un poco en silencio, lo hemos llevado un poco en silencio, porque antes de que apareciera el tema del americano, mientras estábamos mandándole y recibiendo e-mail, nosotros ya habíamos hablado a través de un amigo, un buen amigo también de la casa, José Ángel Álvarez, habíamos hablado con la Academia de la Guardia Civil de Baeza, ¿no? Y en esa proposición de nosotros echar yeso, de hacer la instalación y de todo eso, pues solicitamos la Academia de Baeza, te digo a través de José Ángel, que nos echa una mano impresionante, por lo menos para presentarnos a los mandos, la Academia de Baeza nos regaló en el mes de mayo para el convento de la Trinitaria, 13 camas, 13 colchones... O sea, que independientemente ya de este dinero que venía, vosotros ya estabais tocando también... Sí, 13 camas, 13 colchones, 26 mantas, 30 almohadas, 13 mesas de noche, ¿no?, para poner a la de las camas, o sea que estamos súper contentos. Y bueno, hasta ahora hay que decir que las monjas, desde que hablamos con ellas, han estado... Iba a preguntar. ...han estado hospedando peregrinos en su convento, han estado hospedando peregrinos, han habido varios, y la sorpresa más grande fue que, bueno, no entramos en Jaén, y sin a nosotros pedir información, de un grupo de polacos, concretamente siete creo que son, salieron de Jaén, viene un sacerdote con ellos, son de la diócesis de Cracovia, y han empezado el camino en Jaén, no sé, habrán visto a través de internet toda esta historia, ¿no?, y durmieron allí, durmieron allí, y allá la acogieron, la acogieron en... en fin, dentro del convento. Entonces, así te entiendo que ahora se trata, digamos, de adaptar, ¿no?, en este convento una parte destinada... Sí, sí, ya está dicha, la vimos en su día, y hay un acceso directo para que ella, dentro de sus quehaceres religiosos y cotidianos, no se les moleste, pero van a continuar con la intimidad total que tienen hasta ahora, que eso no va a afectar para nada su día a día. Y quizá un poco también, pero ahí nos busca sitios restos, ¿no?, quizá busca... Ah, qué tranquilidad. Exactamente, y bueno, la verdad es que hemos dado en el clavo, nos está saliendo todo perfecto, me estoy contento. Sí, ya, perdón, además nos tratamos así siempre, bueno. Sí, sí. Pues nada, yo creo que quedan unos meses intensos e interesantes de trabajo, del cual, pues ya vamos dando cuenta, ¿no?, si te parece a nuestros oyentes, de cómo va todo, de cómo va desarrollando todo. Bueno, pues... Nosotros tenemos esperanza, y vamos a hacer una campaña de publicidad ahora un poco fuerte a través de los medios, a través de vosotros, a partir de septiembre, un poco explotar el Camino Mozárabe, que en 13, 14 días, puede ir de Jaén a Mérida, que hay albergues, pues, que se quede albergue en el camino, pero albergues de Camino de Santiago, ¿eh? Hay ciertos sitios que no, pero la gran mayoría ya sí los tenemos. Ahora vamos a tener el de Marto, en Alcaudete, ahora hablarás con Valeriano, y él siempre nos ofreció... Alcaudete lleva como de años ofreciendo el pabellón deportivo, dando colchoneta y agua caliente gratuita a los peregrinos, o sea que tenemos albergues en Castro del Río, tenemos albergues en Vaina, tenemos albergues en Espejo, hay una serie de sitios donde cuesta 5 euros dormir, 6 euros dormir, o incluso el donativo. Y que a la mayoría de la ciudadanía les... Exactamente, entonces estamos en ellos... Salvo a los peregrinos puros y duros, ¿no? Exactamente. Como tú. Estamos ahí preparados para que dentro de... Tenemos un cálculo hecho que unas 200, entre los 200, 50, 300 personas, el año que viene, hagan el Camino Mozárabe saliendo de Jaén, y durante este año, pues, está saliendo bastante gente, ¿no? Y eso nos congratula. Y lo compartimos. Sí, sí, Fundamentalmente hoy era trasladar a nuestros oyentes la noticia y decirte felicidades aquí, como nos gusta hacer siempre en vivo y en directo. Felicidades. Felicidades. Gracias, de verdad, y enhorabuena. Felicidades por este gran trabajo. Bueno, muchísimas gracias y los de siempre, que tengamos buen camino. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.